¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy vuelvo otra vez al canal para enseñaros un caprichazo que me he dado en estas navidades. Bueno, es cierto que lo he comprado antes de navidades, pero son para las navidades. Resulta que yo, bueno, pues soy una caprichosa, una compradora compulsiva y necesitaba comprármelas sí o sí. Os vengo a hablar de las famosas Hunter. Bien, deciros, la Hunter, bueno, no voy a contaros aquí la historia para moriros y mataros de aburrimiento, porque esto lo que consiste es en que nos echemos unas risas, pues lo que voy a contaros es, bueno, pues simplemente que son unas botas de agua, de las botas de agua de toda la vida, están hechas de caucho y eso tiene un pro y tiene un contra. El pro, en mi opinión, es que son unas botas, diríamos, altamente cómodas. Son una pasada de cómodas, ¿cómo decirlo? Al andar se doblan perfectamente, es decir, se adaptan al movimiento, no tienen ningún problema de rozaduras o de que te apriete o de que se te doblen una parte, es decir, son perfectas para andar y sobre todo perfectas para la lluvia, ¿no? Puntos en contra. Sobre todo, creo en mi opinión, que es el cuidado que necesitan estas botas, ¿vale? Dicen que hay una serie de productos que se pueden utilizar, como son el abrillantador de neumáticos y estas cosas que, bueno, yo no las he probado, yo tengo mis botas hace muy poquito tiempo entonces no he necesitado todavía limpiarlas ni abrillantarlas ni nada pero bueno, ya en su momento buscaré la manera de hacerlo pero desde luego, actualmente, hay muchos foros en los que os pueden informar de los trucos y de las formas que tienen de cuidarlas pero como estaba diciendo, eso es un contra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estas botas, al ser un material natural, se, digamos, que modifican su apariencia, ¿vale? Porque le salen unas, como unas manchas blancas que incluso hay gente que le gustan, ¿por qué? Porque hacen un aspecto mucho más grunge, más desenfadado, más desgastado pues como cuando llevamos unos vaqueros rotos o cuando llevamos unos vaqueros así, en plan desgastado que parece que tienen mil años, pues lo mismo, ¿no? Entonces, estas botas hay gente que las gusta llevarlas así pero, por ejemplo, personalmente a mí me gusta que estén brillantitas y que parezcan de charol Entonces, bueno, pues de momento están así pero, bueno, ya veremos cómo me busco la vida en este sentido Es cierto que existen unos productos específicos de la marca Hunter para poderlas cuidar y, bueno, pues eso tiene un precio que no es muy elevado es cierto que no es muy elevado pero cada una, pues considerará oportuno si los compra o no Yo lo que voy a presentaros hoy después de esta parrazada que os estáis durmiendo en el sofá Lo sé, soy una cansina Pues, mi adorado tesoro Bueno, quiero enseñaros que vienen en esta caja bastante grande, ¿vale? Es como la mitad de mi brazo con la mano o sea, el antebrazo y la mano, ¿vale? Es bastante grandecita ¿De acuerdo? A mí me vino hecha polvo Hecha polvo, ahora os diré dónde lo compré Está por aquí toda deformada Y bueno Dónde la compré, precios, etcétera, etcétera ¿De acuerdo? Pero ahora de momento vamos a lo que es La bota Disculpadme Bueno, esta es la bota, ¿de acuerdo? Yo me las compré, como estáis viendo, en color rojo porque, bueno, me parecía que el negro tenía muchas botas que no iban a destacar, que no iban a parecer distintas pero es cierto que, bueno, que a lo mejor quizás si hubiera cogido unas negras, pues hubieran sido más ponibles pero bueno, yo soy así, me gusta dar un poco el cante soy así de payasa y me las compré en rojas Este modelo es en el efecto gloss ¿Vale? El efecto gloss, pues es como los gloss que nos ponemos nosotras brillante, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues brilla bastante no son mates ahí se ve bastante el brillo no sé si lo acerco, lo veréis a lo mejor más ya están un poquito guarras pero bueno, tampoco es plan de ponerme aquí a a sacarle brillo a hasta la hebilla, ¿no? Pues no aquí viene el logo de la marca ¿de acuerdo? Como os decía, flexibilidad como podéis ver la bota es que se puede hacer un guiñapo y vuelva a su estado natural ¿de acuerdo? son perfectas para andar ya os digo ¿Veis? Nada no pellizcan no molestan a mí me parecen una auténtica pasada otro punto negativo que yo le vería a la bota es que están concebidas para la lluvia y el invierno sin embargo son sumamente frías Hunter lo que nos ofrece para este para este punto negativo digamos de la bota son los calcetines polares ¿de acuerdo? los calcetines polares pues nada son unos calcetines que vienen hechos a medida de la bota ¿de acuerdo? la saco parecen los calcetines que se ponen en las chimeneas para cuando viene Papá Noel ¿vale? sí, sí son iguales además es que tienen un aspecto un poco extraño ¿no? pero es cierto que son buenas aquí aquí no se cala el frío ni se cala nada yo no me los he llegado a poner porque tuve un problema y es que yo pedí el color rojo y es cierto que este color rojo no es este color rojo no sé si se apreciará en la cámara la diferencia pero es que este rojo es como un poco más anaranjado ¿vale? el de la bota y este es como un poco más fresón entonces no sé no me acabo yo de ver el acople de esto ¿sabes? pero bueno esto se mete así os vais a morir de aburrimiento oye qué mal qué mal lo estoy haciendo bueno bueno ya está qué más da y lo ponemos así de acuerdo prometo que voy a dejar decir de acuerdo y vale de acuerdo y nada y se pondría así y es así como quedaría la bota ¿vale? así iría perfectamente digamos acolchadita y además calentita por dentro muy buen invento pero yo pues lo que os digo no acabo de verle la estética a este calcetín pero bueno ahí está compré en una página que se llama Country Atear no sé cómo se pronuncia pero se escribe Country de campo Country Atear con dos T ¿de acuerdo? esta página es una página creo que es londinense donde allí ofrecen toda clase de productos Hunter y demás variedades pero bueno yo a lo que fui es a la marca en sí para comprar las botas se paga en libras y a mí me costaron específicamente 85 libras que al cambio fueron como unos 110 120 en torno a ese periodo a mí no me costó ni un duro que me los trajeran a casa me llegó por correo certificado y lo más maravilloso que tiene esta página web fue que me regalaron los calcetines ¿de acuerdo? los calcetines están en torno a unos 30 euros aquí en España incluso he llegado a oír una amiga mía me parece que se los iba a comprar por 35 euros o sea es un dineral ¿de acuerdo? y yo desde luego no no les veo que sí que serán de una gran calidad que abrigarán mucho lo que queráis pero no sé si es que a mí me han mandado un color que desde luego no me entra pero yo no me gastaría es que ni 20 euros en esos calcetines pero bueno como son regalados pues mira carayos regalados y sí que es cierto que una cosita que os tengo que decir es el tema de la caña bueno no sé si a vosotros os preocupará el tema de la caña de la anchura de por donde está la pierna ¿de acuerdo? pero a mí me preocupa bastante ¿por qué? porque yo soy una chica que no soy muy alta mido unos 63 y tengo las piernas gorditas sobre todo lo que es el gemelo lo tengo bastante ancho entonces me daba bastante miedo porque había oído hablar bastante de 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 que si no entraba bien la pierna de que si había que tener las piernas muy finas encontré que hay distintos bastantes modelos de hunter ¿no? de este tipo de bota pero a mí me gustaba la clásica pero ya os digo la clásica me daba bastante miedo el contorno de la clásica tengo entendido que son 35 centímetros ¿de acuerdo? si vosotras os medís lo que es la pantorrilla lo que es el gemelo la parte más ancha más gruesa y ahí veis si os va a caber o no y también tenéis que tener en cuenta si vais a meter un pantalón o no lo vais a meter si vais a meter solo medias o vais a meter mallas o vais a meter mallas media pantalón y un vestido de 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 tul ¿no? entonces yo con todo este miedo que 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 y esta inseguridad que se me creó por por el tema de las piernas pues decidí buscar un modelo que se adaptara más a mi digamos contorno total que yo tenía dos opciones o comprar la ajustable que es una que lleva como una abertura aquí y que se expande con lo cual tenéis bastantes centímetros más creo que esa llega hasta los 45 centímetros o comprarme una que es el modelo Hantres ¿de acuerdo? que se escribe entonces nada pues me decidí por esta porque es un modelo igual que clásico pero más ancho de 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 contorno de lo que es la pantorrilla tiene 40 centímetros con lo cual me va perfecto para meterme todo lo que me dé la gana hasta 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 clíceps móvil me puedo meter adentro o sea perfecto y además otra característica importante que tiene esta bota Hantres es que es más baja ¿de acuerdo? la otra es la tall que se llama que es un poquito más alta tiene unos centímetros más y esta es más bajita entonces a mi me convencía bastante más porque no me gusta que me llegue del todo a la rodilla incluso dice gente que cuando te queda grande en lo que es la altura cuando tú doblas la pierna esto puede pellizcarte con lo cual es importante saber todos esos detalles a la hora de comprar un calzado que encima va a ser por internet que no os vais a probar y que tenéis que tener casi la certeza de que os va a sentar no sé qué más deciros a mi me ha encantado esto es una bota para todo pega con todo hasta rojas me las he puesto con un montón de cosas es decir no me las he puesto un montón de veces pero con cosas que no te crees que vayan a pegar pero pegan porque esto es esto es como un vaquero es decir da igual que sea amarilla da igual que sea azul marino da igual que sea roja y nada lo he hecho muy rápido esto sé que ha sido un poco bu 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 pero quería deciroslo porque bueno creo que que es una opción muy buena pues para alguien que a lo mejor está un poco dudoso de que no sabe qué regalar y bueno pues mira aquí tienen una opción estupenda y ya está y ya está y me voy me voy me voy que me están esperando y me matan adiós y ya está